Buenas tardes, 4 millones y medio de turistas extranjeros visitaron Madrid en 2012, un 0,4% más que el año anterior, que en 2011 sobre todo nos visitan italianos, franceses, portugueses, pero también cada vez más personas que vienen de otros continentes, sobre todo de Estados Unidos y de América Latina. Nos eligen por el ocio, por las compras, por supuesto por la cultura, pero también, sobre todo, y mucho por la gastronomía. Son muchísimos los turistas que nos dicen que además del jamón, además del bocadillo de calamares o de las gallinejas, quieren venir a Madrid para probar, por ejemplo, el famoso chocolate con churros que vamos a pedir y que nos van a poner a continuación. Un chocolate como este, que es uno de los manjares que nos aseguran muchos de los turistas que hemos encontrado que se toman cada vez que vienen a Madrid, algo que no puede faltar. Unas cifras que han aumentado y que espera que sigan aumentando porque Madrid sin duda está lleno de atractivos como este, que aprovechen. Los turistas extranjeros eligen cada vez más Madrid y tienen claro por qué. Los monumentos, vamos, que la gente también son muy simpáticas, me gustan mucho. La Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, la Cibeles. Franceses, ingleses, alemanes, portugueses y norteamericanos son los que más nos visitan, aunque en el número uno de visitantes están los italianos. Son venidos a probar la cullina. Eso sí, también tienen otros motivos. ¿Las margeleñas guapas? Me gustan. Ni el frío les frena. Cámara en mano, bien abrigados, incluso se animan a bailar. Y todos eso sí, a fotografiarse en los sitios más emblemáticos. El parque de Rechero. La Cibeles, la Cosa Sin, la Catedral. La cultura, el ocio, la fiesta, pero si algo le gusta de Madrid a nuestros turistas es la comida. Tapas increíbles. Me gusta el jamón. Muy bien. En las tiendas de souvenirs, lo más vendido, imanes, llaveros y adivinen. Lo que más se vende es el vestido de flamenca. Esto se lo llevan como churros. Ellos lo tienen claro y nosotros también. Madrid es un destino muy recomendable. ¡Viva Madrid!